Nuestro mundo necesita líderes congruentes, fuertes y llenos de integridad. Ha habido muchas veces en las que he tenido miedo, frío, las cosas salen mal, pero todo se desacelera y la vida se enfoca en las relaciones y en la vida y la muerte. ¿Cómo utilizamos? Nuestro poder es la medida de nuestro liderazgo. Si no permitimos que nuestras ideas sean reiteradas, vamos a perdernos de las soluciones significativas. Tú y yo somos más que lo peor que hemos hecho o lo peor que nos han hecho a nosotros. La diversidad tiene un valor impresionante cuando hay diferentes generaciones representadas. La diversidad tiene un valor impresionante cuando hay otras opciones, vamos a perdernos de las soluciones. La diversidad tiene un valor impresionante, en la diversidad tiene un valor impresionante.